¿Te gustaría estudiar en México o Suiza? La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil mantiene un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la University of Applied Science, Northwestern, Switzerland. El objetivo es colaborar con el intercambio de personal académico con fines docentes, el intercambio de estudiantes para realizar estudios de posgrado o estancias de investigación, y el intercambio de información y documentos. Para mayor información y requisitos, contáctese con la Comisión de Vinculación y Relaciones Internacionales, lurdes.alvarez.cu.ucsg.edu.es o llamando al teléfono 220-6592, extensión 2694 y 2670. UCSG 50 años, formando líderes.